o la que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 méxico la pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la cartelera mexicana hoy hubo tres nuevas películas que crearon el top 10 pero también como es costumbre comenzamos montando la máquina del tiempo que les parece si nos subimos al delorean y viajamos a un fin de semana como este pero de hace 10 años un 12 de agosto del 2011 vean nomás las joyas que se estrenaron por aquellas fechas debo confesar la de blitz la confundo con este safe o parker o se acuerdan que hubo una racha como de 10 películas iguales donde salía jason staden y no sabemos diferenciar el mecánico también creo el transportador incluso si revisitan la filmografía de staden hubo una racha y como de 10 películas que son títulos de una sola palabra y en todas sale staden con una pistola arrojando una patada en fin pues bueno blitz se estrenaba por aquellas fechas pero más impresionante aún este clásico moderno del universo de ese cómics creo que justo debajo de jonah hex y una raya encima de steel tenemos linterna verde green lantern con ryan ryan reynolds un tiempo donde green lantern existió casi en simultáneo con el universo de christopher nolan y los principios del universo de sac snyder si lo pueden creer por ahí en un sándwich entre esos dos panes estaba el sándwich de green lantern y pues eso eso salía hace 10 años pero ya dejemos de hablar del pasado y regresemos al presente vamos a ver cuáles son las 10 películas que se estrenaron un fin de semana como este y vaya casualidades cósmicas del mundo ryan reynolds vuelve a ser relevante o sigue siendo relevante 10 años después quizá con otro tipo de película o tal vez no no le he visto pero ya hablaré de él en unas cuantas posiciones primero que nada vamos a hablar de puros descensos el número 10 tenemos f9 y f9 cae dos lugares del 8 se desliza al 10 y probablemente desaparezca la siguiente semana no las siguientes semanas fue bueno mientras duró recabó casi medio billón de pesos un poquito más del medio billón de pesos en la cartera mexicana duró dos meses probablemente repito ya no resista una semana más o dos semanas más pero de momento nos despedimos de f9 esta película es de universal pictures otra película que estuvo este bastantes semanas ahí flotando en el top 10 una película mexicana tenemos el mesero que también cae dos posiciones del número 7 al número 9 el mesero esté después de cinco semanas repito lo mejor todavía alcanza a estar una semana más depende que se estrene el siguiente fin pero de momento el mesero está en noveno y está con recargo de vídeo cine y ahorita hablaremos de vídeo cine de nuez número 8 número 8 cayendo 33 posiciones del 5 hasta el 8 tenemos vos baby la secuela un bebé en más pañales o no sé cómo se llame ésta cae al octavo lugar de universal pictures un mes después de su estreno ésta sólo cayó un peldaño del 6 al 7 tenemos old de aim night Shyamalan esta película de horror ciencia ficción o lo que sea también tiene un mes porque creo que se estrenan juntas old y boss baby y pues bueno y también de universal pictures este pues bueno ésta es la que menos descendió sólo descendió una posición quiere decir que todavía hubo cierta gente que la fue a ver en estos en estos días a pesar de tener ya un mes en cartelera en sexto lugar en sexto lugar tenemos space jam el juego del siglo un nuevo legado cae tres posiciones del 3 desliza hasta el número 6 y esta es de warner bros picture ya tiene cinco semanas y está a medias tablas puede ser que todavía se mantenga y esté en la competencia un par de semanas más otra película que tal vez se mantenga en la competencia es disney tenemos jungle cruise el crucero de la jungla con emily blunt y de rock 20 rock johnson también cae tres posiciones del número 2 desciende al número 5 y ahora sí vamos a hablar de los estrenos los tres están espalda con espalda así que vamos a ir al número 4 la película de horror don britt año y entonces don't speak pues bueno como sea don't breathe 2 la secuela de no respires don't breathe 2 regresa el hombre ciego al cuarto lugar esta película de sony pictures ya tenía rato que no hablábamos sony pictures en el top 10 así que es bueno ver a los queridos sonys de vuelta aquí en la tabla el segundo estreno que hubo este fin de semana una película nacional con un título que me avergüenza repetir un rescate de huevitos es que ya es como la cuarta quinta película en el universo en el universe en el universo de huevos no estas películas que surgieron se acuerdan de aquellos vídeos este ni siquiera eran de youtube no era cuando todavía era flash multimedia y cosas por el estilo creo que este vídeo se eventualmente evolucionaron a las animaciones 2d y luego ahorita ya estamos en el 3d esta es de vídeo cine vídeo cine pues tiene dos títulos ahorita en el top 10 junto al mesero pues los huevitos también están por allí en segundo lugar ahorita que les hablaba del señor ryan reynoldo este tenemos free guy hombre libre debutó en segundo lugar esta me llama la atención que está atribuida a disney seguramente si es de disney no dudaría que fuera una de estas películas que entraron en producción o en preproducción cuando todavía disney era fox o cuando fox era una compañía independiente pero curiosamente free guy es distribuida por disney y en primera posición repitiendo el lugar que estuvo la semana pasada de suicide squad el escuadrón suicida de 2 no mal agregaron de al principio pues bueno de suicide squad continúa en primer lugar por segunda semana consecutiva esta es de warner pros pictures de suicide squad finalmente craqueó o creación la fiesta de el top ten de las movies más taquilleras en lo que va del 2021 la película que sacaron de una patada y su de 6 4 fue demon slayer demon slayer fue otra de estas películas que también fue bueno mientras duró una película de animación japonesa que probablemente nadie anticipaba que fuera el tipo de hit que fue pues bueno que estaba en décimo lugar finalmente de suicide squad logra logra romper o brincar esa marca con sus 69.4 millones de pesos acumulados en dos semanas de vida de ahí en fuera todas las que están arriba se mantienen en las mismas posiciones space jam es la única que incrementó un poquito a 160.7 millones todavía está a 30 retirados de alcanzar a black widow dudo mucho que lo logre rápido y furioso que también incrementa otros 3 o 4 millones de pesos más a 518.4 probablemente pues sus números finales vayan a estar alrededor de los 518 520 y pues esa va a ser la nueva marca a vencer y f9 sigue siendo la movie más taquillera en lo que va del año con medio millón de pesos y pues si habían pasado un par de semanas de que no hablaba el top 10 mexicano sobre todo desde que estrenó el mesero y el mesero acaparó o ha estado acaparando el primer lugar por múltiples semanas y como lo ven aquí sigue siendo la película mexicana más taquillera en lo que va del año ahora con 61.6 millones de pesos acumulados si dan cuenta brinca casi al doble o el doble y un millón a su segundo competidor que juega conmigo carmen farías todo lo demás donde ven ahí el debut o el estreno es en la quinta posición desplazando a todas las demás para afuera creo que la que desapareció fue te llevo conmigo te llevo conmigo sale de la tabla todas las demás desde el 10 al 6 perdón descienden un lugar y en quinto lugar debuta un rescate de huevitos con 15 millones de pesos no me sorprendería que un rescate de huevitos al final de todo una vez que se ajusten las cuentas sea la segunda película más taquillera nacional este pues desplazando al resto hacia abajo esta también es de vídeo cine y se dan cuenta vídeo cine tiene un montón de películas en el top 10 tiene seis películas entonces pues bueno eso eso ha sido esa es la historia con los huevos ya la fueron a ver comenten qué les pareció y pues con eso concluye el top 10 de esta semana gracias gracias por haberme acompañado como saben todos los martes estamos aquí con un nuevo recuento de taquilla números resultados etc etc una vez más gracias por haberme acompañado nos vemos el próximo martes adiós